¡Suscríbete al canal! 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 Sé que este video no notificó a muchas personas. Puedes obtener fragmentos, fragmentos y el paquete de lujo que aquí sí viene por 500 diamantes. El paquete de lujo para mí viene siendo de los mejores en cuestión de personajes. O sea, vean ese facherismo al pantalón. Me mezclía los tenis que parecen unos Air Max, unos Jordan también, ¿no? Pues ahí está, chicos. Este evento de recarga, recuerden, finaliza el día 18, ¿no? Pues ahí está, chicos. Y vaya, ya como últimos detalles es la gran, gran pregunta sobre David. ¿Habrá descuento de la MP40 Cobra Evolutiva o no? Miren, chicos. Al momento que grabo este video, no se ha filtrado de manera oficial si habrá descuento o no. Pero les doy una esperanza. Y es que en todas las regiones a las cuales ya ha regresado, que viene siendo, creo que ya todas regresó. La TAM fue la última. Sí hubo descuento. Entonces, sí, chicos. Es muy probable que para la próxima agenda subunal ya tengamos contemplado un descuento provisional de esta arma evolutiva, ¿verdad? Simplemente ese es el detalle. Pero, chicos, otra cosa es el calendario. Que esto lo dejo ya para el final porque, pues, quiero destacar otra cosa. Y es de que ya sabemos. A partir del día de mañana, sábado 19 de febrero, ingresaría nuevos eventos por hacer misión de área. Y después de jugar, obtener esos tokens. Los cuales vas a poder intercambiar con esos tokens. Cajita de loot, una skin de granada, esta skin femenina, banner y un pin. Cosas, pues, ya repetidas en sí que ya regalaron el año pasado. Pero, bueno. Bueno, tendríamos el día 26 y domingo 27. Pues, pelea con Divi. Pues, un par caídas. Unos fragmentos. Token. Desafío de Cobra. Una mochila del evento de Beats. Fragmentos de EP40 de Cobra. Aún no se sabe cuántos van a regalar. Pero, pues, son gratis y más token, ¿no? Pues, sí, chicos. Reiterando esto. Ahora bien. ¿Por qué reitero esto? Y simplemente, si ya se los había indicado. Y es sobre el emote de las flexiones, chicos. Sabemos que este emote debió de haber llegado el año pasado que llegó este evento de Cobra. Sin embargo, no fue así. Ahora bien, chicos. Sí, es súper mega probable que, pues, obviamente, al ser un emote exclusivo del evento de Cobra. Este llegando ya, por fin, a la TAM. Y a todas las demás regiones que no llegó. Y, sí, chicos. Es muy probable. Incluso, de acuerdo a una filtración dada por moderadores tailandeses de Garena Free Fire. Se ha indicado que sí. Que este emote en las regiones que ya había llegado, pues, va a regresar. Y en las regiones que no ha llegado, va a ingresar ya por primera vez. Sí, chicos. Información oficial. El emote de Cobra se puede estar llegando para la siguiente agenda semana. No creo que gratis. Pero sí en un evento, pues, como evento de recarga, ¿no? Nada más, chicos. Simplemente, este es el detalle por este video, chicos. Pues, nada. Epic like. Nos vemos mañana con video imprativo. Bye.